¡Hola! Bienvenidos a una nueva emisión de Club Expresa TEPB. Un gol no es nada sin su hinchada. Por eso en el club queremos premiar a los más fieles seguidores de Millonarios y Santa Fe. El pasado 25 de abril estuvimos acompañando a nuestros hinchas en el clásico de la primera temporada de la Copa Musa. La cita fue en la Plaza Los Héroes. Allí unas hermosas modelos esperaban a nuestros ganadores para llevarlos hasta el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Una vez en el vehículo, los hinchas podían ir viendo la historia de cada equipo en un video instalado en la camioneta. Hola, nos encontramos aquí en la van con los hinchas de Millonarios. Vamos a ver cómo ganaron boletas. ¿Tu nombre? Juan Carlos Vargas. ¿Cómo hicieron para ganar las boletas? Básicamente me inscribí en la página, ingresé a la página de TEPB, me inscribí en el link de Club Expresa TEPB, ingresé mis datos y respondí a algunas trivias que venían colocando en la página. ¿Qué piensa de los premios que les regala Club Expresa TEPB? Son muy buenos. O sea, también estuve en el concierto el año pasado, en el de fin de año y me parece genial. ¿Cómo hiciste para ganar las boletas? De igual forma, entré al link de la página de TEPB, me suscribí y pues me llamaron a la casa a avisarme que había ganado las boletas para el Clásico. Hola, ahora estamos en la van con los hinchas de Santa Fe. ¿Su nombre? Diego Ramírez. ¿Cómo hizo para ganar boletas? Entrando a la página y contestando una pregunta. La pregunta consistía en cuánto le habíamos ganado el primer partido, el primer Clásico a Millonarios. ¿Le pareció fácil la mecánica para poder ganar las boletas? Sí, porque eso todo hincha de saberse los resultados de los Clásicos más que todo, y más el primero. Una invitación para que todos entren a Club Expresa TEPB y sigan recibiendo fabulosos premios. Claro, a todo el mundo que entrar a la página es muy sencillo, contestar la pregunta y fácil. Entremos a la página de TEPB, pueden ganar boletas. Ansiosos y felices llegaron. Nuestros héroes entraron a un lugar preferencial dentro del estadio. Allí también recibieron grandes sorpresas y atenciones por parte del club. Definitivamente el Club Expresa TEPB está presente en los eventos más importantes, acompañando y premiando a nuestros queridos y fieles socios. Responde nuestra trivia de fútbol. Si estás entre los primeros que contesten acertadamente las preguntas, puedes ganar boletas dobles para los partidos de Santa Fe y Millonarios en la Copa Mustang. Además participa por balones, camisetas y una espectacular cena privada. Los espero en una próxima oportunidad. Chao.